Buenos días y gracias por su asistencia, compañeras y compañeras. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11.11, piden 11.00, o las del 16 de abril del 2024, en la sala de prensa, en este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas, regidoras e integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, como la ordena, regidora presidenta. Regidora Karen Vicenia Lávaro Fernández. Presente. Regidora Amair Rubalcaba Mercado. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Melónica Cristina Rodríguez Martínez. Presente. Regidora presidenta, le informo que se encuentra la totalidad de los miembros de esta Comisión. En consecuencia, se declara por un legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que le lectura al mismo. Por lo indicar, regidora el segundo punto del orden del día, precisamente el orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaración del por un legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 12 de marzo del 2024. Y en su caso, la admisión de la lectura de la misma. 4. Presentación del nuevo titular del indajo. 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Fecha y hora de la próxima sesión de comisión intrusora de la ley. Se somete su consideración al orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobación. 5. Informe de correspondencia y declaración del orden del día. 6. Continúe su consideración. 6. Comunidad de correspondencia y declaración del orden del día y en su caso, la admisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 12 de marzo del 2024. 6. Pregunto si es de aprobar si se aprueba el acta de la sesión de la comisión de atención a la juventud y deporte del pasado 12 de marzo del 2024, así como de aprobarse la omisión de la lectura de un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. El informe que ha sido aprobado por unanimidad. Continúe, secretaria. Publica, regidora, junto a número de las presentes del día y de la presentación del nuevo titular del Instituto de la Juventud. Bueno, este, no está. Continúe, secretaria. ¿Pero te hizo algo? No, la verdad es que yo ya ni les marco porque desde un principio era estarles diciendo oye, te estoy esperando la sesión, bla, 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 se les avisa con tiempo y aun cuando haya nuevo director, el encargado de despacho, yo aquí lo visité y le cité personalmente, entonces a estas alturas no se me hace chido como está ahí atrás de ellos. Martín. Martín Alejandro García Campo. Gracias. Continúe, secretario. Comentica, regidora. El punto número 5 es informe de correspondencia y turnos recibidos. Se les hizo llegar a su correo, igual ahorita les vamos a entregar, si se los circulo, por favor, oye. Recordarán la iniciativa que subió la regidora Salida Serrano con licencia respecto a una carrera con causa y encaminado el tema de la esterilización de mascotas. Ella, no sé si recuerden también, que… ¿Quieres saber? Ah, recordarán que ella decía que tenía los medios o las personas, los grupos como para hacer esta carrera, porque nosotros le decíamos que… pues de primer momento se le decía que tenía que adaptarse a los tiempos que nos decía el equipo de Comode para proponerla. En vacaciones nos hizo llegar esta propuesta de las personas que creo que estuvieron ahí como el acercamiento para generarla. La pongo a disposición de ustedes también. Yo se las llevaba ahí al equipo de Comode para que la realizaran porque, sinceramente, para mí es muchísima lana y, en todo caso, pues se hubiera preferido que mejor ese dinero y más, se le destinará a Comode y, pues, de ahí echar mano, ¿no? Pero, pues, ¿de qué manera lo solventas? No le das el presupuesto al área, pero también es una iniciativa que requiere muchísima lana y, aparte, pues, fue una idea general. No contamos con un desarrollo bien de la propuesta, una fecha, una ruta. Entonces, acudí a Comode para que le echaran ahí un ojito esta propuesta y les daría el uso de la voz a los compañeros para que nos puedan preguntar como su opinión técnica de lo que vieron de esta propuesta. Pues, es tres millones de pesos. Yo creo que se recibía todo el presupuesto de la administración. Existe una comunicación, una comisión de carreras en el estado de Jalisco que la confirma el CODE, los Comode, asociaciones, movilidad. Cada mes lo reunimos ahí en el CODE. Bueno, aparte, pues, también es otro punto que lo veo poco factible, quizá, esto, porque se calendarizan. Las carreras se calendarizan normalmente entre octubre y noviembre. Esta carrera si la quisiéramos hacer este año, ya no se puede. Terminamos que meterla en octubre y noviembre de este año para poderla hacer el próximo año. Un medio maratón, este, siempre nos dicen que no debe, o sea, como digo que no podemos meterla, porque nos dicen que no puede haber otra carrera. ¿Por qué? Porque los de movilidad se van a dar a ese evento. Como es un evento muy largo, se ocupan muchos agentes de movilidad, por eso se calendarizan para que tengamos todo el apoyo, ¿no? Este, bueno, yo checándolo vi que eran 3.000 pesos, 1.000 dólares y medio, pero es que a nosotros no lo veo muy poco factible. Simplemente en una carrera de 5K, que es las que hacemos, se gasta alrededor de 300, 350. Decían que era para 5.000 personas, escuchando si quieren una salida en el Cerro de la Reina. En el Cerro de la Reina efectivamente hemos tenido carreras, pero son de 1.000, y en ella se debe, pues, un sacudado. La verdad les veríamos muchísimo. La salida te se puede hacer, carrera. Entonces sí lo vemos poco promeniente, probable, que podamos hacer eso, porque también como de no cuenta con el personal, la estructura que se ocupa. Aparte el medio maratón se hace en los domingos, o sea, el 7 de la mañana. Un domingo, ¿entiendes? No. Normalmente nosotros donamos, ¿así es el domingo el Cerro de la Reina o si no lo hacemos en sábado aquí afuera? Entonces la verdad sí es un poco probable que se pueda hacer. Yo quisiera hablar un poquito de ese presupuesto, porque nosotros tenemos un presupuesto anual de 25 millones de pesos, del cual el 90% se va destinado a la nómina, a las cargas sociales. Entonces lo que nos queda es muy poco. Como bien lo dijo Moni, en nuestras carreras que realizamos, la comisión nos da la oportunidad de tres fechas, las cuales ya se agotaron, pero más o menos contemplamos que las carreras que son nuestros eventos, como la cerecita de Pastero, nuestro evento Reina, los contemplamos de 350 mil, 400 mil pesos, 300 mil pesos, dependiendo, ¿no? Entonces hablar de un gasto de 3 millones y medio, pues se sale completamente de nuestro presupuesto y de la cantidad de dinero que nosotros podemos destinar a un evento de carreras. Y, digo, tomando en cuenta que se pretende que esta carrera sea una carrera con causa, con la intención de esterilización, de animales o algo así, digo, no digo que sea una noble causa, pero a lo mejor 3 millones y medio te puede servir hasta para dar un albergue, ¿no? O... Y mejor inviértelo. Y mejor inviértelo directamente y quizás a lo mejor podría ser un recurso que bajara directamente quizás el ayuntamiento de Tonalá y no una OPD que está superitada al presupuesto que ustedes nos mandan. Entonces, generar un evento de estas características a nosotros y nosotros fallamos el recurso, como organismo. Aparte, bueno, son los 3 millones y medio que se hablan, pero en cuestión de logística nosotros no contamos con el personal para un medio maratón, los vehículos tenemos tres vehículos, entonces no alcanzaríamos renta de vallas, bla, 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 todas estas cuestiones que no se contemplan dentro de esta cotización. Sí, porque lo de las vallas yo no lo encontré, no lo vi. No, yo también ya lo vi y no veo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que es bueno que pudiéramos hacerlo. La verdad me encantaría que Tonalá también tuviera su medio maratón porque la zona metropolitana, entonces, tiene su medio maratón. No, es que los espacios son muy diferentes, a Guadalajara, Zapopan, las bienidades... Cuando hablábamos, Moni y yo, lo mejor yo más he enfocado a las cuestiones técnicas y a los puestos, Moni, a lo atractivo y a las cuestiones técnicas de la carrera, porque alguien había pensado en algún momento hacerlo por el vago y les generó muchísima complicación hacer cuando hicieron el triatlón ahí en el vago. ¿Qué tal? Entonces, están hablando ahora quizás de una posible ruta por periférico, cerrado de la cadena, entonces, ¿qué tan atractivo podría ser también para el atleta, no? Si en la carrera de esta, o ¿qué impacto tienes tú como municipio para, o qué dejas, ¿no? Una de forma para quien, o para que el atleta se quede, o alguna de las cuestiones más, es complicado. Ese es el punto de comuna. Sí, de hecho, en un primer momento yo lo que le proponía a la regidora era que el pues fue algo similar a la carga del servidor público, que fue también la primera vez que se hizo, entonces, pues con Manuel veíamos que era más viable, pues ahí en la unidad, pero pues ella sí quería que fuera algo más grande. ¿Yo qué les propongo? Que lo que nos están compartiendo ahorita nos lo trasladen en una opinión técnica, en un documento que lo puedan dirigir a la comisión para nosotros dictaminar en ese sentido. Y pues sí, ok, se puede prestar el apoyo, pero lo mandamos a la comisión de Hacienda para si por parte de la regidora que tenga la constitución de Hacienda en ese momento, pues si tienen el recurso para asignarlo, pues que se asigne, pero a que al menos de comude estaría muy complicado. Ya más bien, pues que nos digan si por parte del municipio se puede generar ese recurso y si no, pues ya que la misma comisión lo dictamine, porque por parte de nosotros estaría muy complicado. Esa es mi propuesta, salvo que ustedes supinen otra cosa que desde aquí salga, pues de manera que se sale de las manos, pero no sé, lo dejo a su consideración. Algo muy importante de destacar en cuestión del calendario. Nosotros ya nos abogamos las tres fechas que tenemos en este año. Entonces, el pensar en decidir algo sobre la carrera sería inviable. ¿Por qué? Porque estaríamos decidiendo sobre la próxima administración. Exacto. O sea, así de sencillo, ¿no? Es que de hecho se le planteaba también, pues que ni siquiera iba a alcanzar a salir en esa. O sea, no podríamos decidir algo que, una vez más, el calendario de carrera sale en octubre, y entonces pues ya no estaríamos ni dentro, no sabemos qué vaya a pasar. Es que pudiera ser ese uno de los primeros puntos de lo que ustedes nos emiten. Y ya sobre eso nosotros dictaminaron en ese sentido, pues, o sea, que, pues lamentablemente se sale de las manos. O sea, que cuando se vea salir, se dice. Sí, desde un principio ya se veía, no sé, por ahí, cómo quedamos con la regidora como comisión, pero creo que desde un principio se estaba bien, claro que no se podía. O sea, por las fechas ya no lo daban, el presupuesto, es una causa muy noble, pues, o sea, no lo de mérito, claro. Pero sí creo que es imposible. Yo creo que si ese tipo de cosas hay más maneras, ¿no? Sí, no, porque es una asignación directa. Exacto, ese es otro tipo de estrategias para lograr hacer un apoyo para los animalitos y así. Pero esta sí creo que está bien difícil de regidora. Yo creo que con la opinión técnica que me da cuenta. ¿Con eso le damos? Ya le damos. Yo no creo que sea necesario enrollarnos más ni tener por qué dar una explicación más extensa de lo que es real. Yo creo que con esa opinión regidora saca y terminamos ni modo. Sí, lo que nosotros pensamos, pues, era como nada de proponerle algo más para que se realizara su iniciativa. La verdad es que ha sido complicado. Pero, pues, si lo tiene también ustedes, que lo podamos aclarar. Nada más, pues, en cuanto les sea posible que me puedan emitir esa opinión. Continuando con el orden del día, los siguientes puntos son asuntos varios. Les pregunto, compañeras, si tienen algún asunto malo. No, pues, yo nada más disculparme por que no he estado el compañero de Indajo. Les digo que se me sentó personalmente. Lo voy a buscar, pues, para ver por qué no asistió. Porque mañana es su nombramiento como tal de director. Es encargado de despacho. Podía estar aquí. Yo lo que quería era presentarlos. Inclusive él nos dijo que tenía algunos temas para presentarles. Desconozco por qué no se presentó. Pero, este, pues, bueno, les estaré informando. Sí, se entera. Está bien. Muy bien. Continuando con el punto número 7 del orden del día, es fecha y hora de la próxima sesión de condición y cursura. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día de no tener inconvenientes, se deja cita abierta para la próxima sesión. No habiendo más asuntos, a tratar y agradeciendo la presencia de todos ustedes. Se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Pensión a la Juventud y Deportes, siendo las 11 horas con 25 minutos del día 16 de abril del año 2024. Buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.